¡Hola Cuerpo Serrano! Bienvenidas un miércoles más a Fritiándole, el canal donde hablamos de moda y donde intentamos vernos guapas y motivadas cada semana. Bueno, pues en esta rebelión de encontrar tiendas de moda que tuvieran un amplio rango de tallas, encontré en Amazon un aliciente cuerpo. Antes del verano os hice un vídeo probando por primera vez la marca Amazon The Drop, os lo dejaré por aquí. Es la marca de ropa de Amazon y además crean colecciones exclusivas junto a otras influencers. Pues bien, no sé si sabréis que durante ayer y hoy mismo está habiendo pues un montón de ofertas, son los días Prime. Y justo estoy trabajando con Amazon, no aquí, no para este vídeo, sino en Instagram. Así que bueno, he aprovechado, he hecho una compra más grande para seguir probando la marca y a ver qué modelitos nuevos encontramos en The Drop. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Lo primero de todo y lo más importante es que Amazon The Drop trabaja un amplio rango de tallas, ¿vale? Trabajan hasta las 5XL en cada una de las prendas. Yo normalmente estoy utilizando la XXL grande o incluso en algunos pantalones la 3XL. Yo os voy a ir dejando todos los enlaces aquí, ¿vale? Son afiliados y también en el desplegable tendréis las tallas que yo estoy llevando. En fin, nos vamos al primer lookamen. Bueno, señoras, ¿con qué poderío viene este vestido blanco de polipiel? Que os tengo que decir que tiene una calidad absolutamente tremenda. Me he puesto las botas que ya os enseñé el año pasado, hice un par de vídeos al respecto que os dejaré también por aquí arriba. Que me quedan un poquito grandes pero creo que tienen su gracia, ¿no? El caso es que, señoras, este vestido, hola, es precioso. Es como si fuera camisero. Tiene un patrón de camisa pero un poquito más largo que llega por lo que son las rodillas. Está abotonado desde arriba y hasta abajo. Viene con la manga larga y con el puño también con botones. Y sé que lo hay de varios colores pero lo cogí en blanco porque nunca he tenido, creo recordar, ¿eh? Algo de polipiel en mi armario de este color. Ya sabéis que es un tejido que a mí me gusta mucho y sobre todo tengo un montón de pantalones de polipiel. Pero es que este vestido de verdad que me ha parecido precioso. Y creo que el largo me queda perfecto. Voy a estilizarlo con un par de cositas. Ahora se lleva mucho lo que es llevar ropa versus el darle un poquito de estilismo. Ya me habéis visto las botas. Yo también voy a utilizar este choker porque creo que le pega mucho a algún collar. Y también le voy a poner este bolso que ha sido mi compra más reciente y me encanta. Tiene más o menos un tono neutro bastante similar al de las botas y dentro de la misma gama de ese blanco roto que tiene el vestido. El resultado me parece absolutamente súper cookie. Y os recomiendo mil por mil este vestido que ya seguramente lo habréis visto en mi reel de Instagram. Que lo publiqué justo ayer y bueno, os animo totalmente a que os paséis por mi perfil porque ha sido muy divertido grabarlo. Segundo lookamen, señoras, me voy a otro vestido de polipiel pero en negro que sé que os puede encajar más a muchas de vosotras que todavía no os atrevéis con otros colores, ¿no? Bueno, es este que estáis viendo aquí de corte midi y lo que tiene de especial es que tiene un par de cutouts en la cintura. Son dos circulitos que vienen con cordones que se ajustan y así podéis, bueno, pues marcar cinturita y ajustároslo a vuestro cuerpo, ¿no? Porque al final yo creo que una cosa muy interesante que tiene toda esta marca de Amazon es esa. Aparte del amplio rango de tallas es que sacan muchas prendas que a mí me parecen súper inclusivas, ¿no? Para todo tipo de cuerpo. Y a mí ese detalle pues me parece súper precioso. El vestido por lo que veis es algo muy sencillo, sin manga. A mí me queda un poco colgón por arriba pero bueno, es que esto viene siendo algo habitual porque ya sabéis que yo soy más culona y barrigona y bueno, pues para que me quepan los culámenes una se tiene que aguantar un poquito por arriba y arreglarse las cosas. Cuando no es eso es largo. El vestido la verdad es que es una pasada. Y vamos a hacer otro wear versus style que sería con estos guantes que ya os enseñé la semana pasada. Llegaron en el paquete de sim pero no me los llegué a poner. Os tenéis que hacer con guantes en esta temporada. Por Dios que Beyoncé nos ha dado muchos lucámenes con esos pedazos de guantes y nos hacen más señoras. Me voy a poner por si fuera poco un anillo encima. Este por cierto lo compré en mi último viaje a Galicia. Y voy a utilizar, por qué no, pues un bolsito joya porque lo veo muy para salir de noche. Para una cena, para ir a tomarte una copita, para tener una cita romántica. A esto evidentemente le metéis una chaquetita, un abrigo largo encima y vais, bueno, pisando fuerte y siendo las diosas del Olimpo. Yo creo que además este vestido puede dar mucho juego en vuestro armario porque como es un, no es un little, pero es un medium black dress y puede tener mucha salida, se puede combinar de muchas formas. Yo incluso me lo llego a imaginar con un jersey rojo o blanco debajo de manga larga y cuello cisne. Lo único que sí tenéis es que tener en cuenta que se os pueden asomar las braquillas por los cutouts. Pero como veis yo no he tenido problema, se bajan un poquito más y no pasa nada. Aquí no worries. Siguiente, siguiente. Continúo con vestidos porque después también os voy a enseñar otro tipo de conjuntos con pantalones y tops. Y además continúo con vestidos de polipiel como este que he cogido en otro color, en un marrón chocolate. Este tiene un corte más clásico pero también más atrevido, ¿no? Porque es mucho más cortito, tiene todo ese cote cuadrado y la tiranta un poquito más fina. A mí de hecho se me asoma de vez en cuando el sujetador, también me queda grande por la parte de arriba. Pero creo que tiene un color muy bonito, que es muy elegante y que se puede combinar muy bien. Yo este vestido, por ejemplo, en mi cuerpo no lo veo con botas, lo veo más con zapatos. Y ni qué decir que, señoras, yo me pondría, fijaos, eh, las medias de la Beyoncé que os enseñé la semana pasada. Yo os doy idea, ya lo sabéis. Whatever, tampoco tengo ningún vestido de este tono en mi armario, ya os he contado muchas ocasiones, sobre todo en invierno, que me cuesta un montón combinar lo que son los marrones y es porque creo que no le van tan bien a mi tipo de piel. Pero este marrón que es un poquito más frío lo veo súper mono, creo que sí que me favorece bastante. Y aunque tendría que arreglarlo un poco, me parece un pedazo de vestido igual que los otros dos que os he enseñado. Aquí os tengo que contar algo importante, ¿no? Y es que tras probar estos tres vestidos de polipiel de Amazon The Drop, pienso que el tejido que utilizan tiene una calidad que es muy superior a otras prendas de polipiel que yo tengo en mi armario y que son de otras marcas. Veréis que toda la ropa de The Drop tiene un precio medio, incluso tienen una gama esencial con precios súper low cost. Sé que muchas de vosotras ya comprasteis en la otra ocasión, cuando os enseñé por primera vez, que lo estaba probando yo también, todo lo de The Drop antes del verano, comprasteis y me disteis hasta las gracias por decirme que qué pedazo de marca era la de The Drop, que no la conocíais y bueno, pues aquí estamos justo para continuar viendo qué es lo que nos depara, ¿vale? Así que vamos a ver más looks. Cuarto vestido, este rojazo de aquí, ya sabéis que es color de temporada total, rojo vibrante, rojo pretty. Este es de punto, de canalé, muy elástico y muy pesado, también de muy buena calidad. No sé si debería de haberme cogido una tallita menos porque estira muchísimo y el punto, bueno, pues pesa bastante y cae, pero vamos a darle un poquito de estilismo simplemente pues subiéndonos para arriba las manguitas, que me quedan bastante largas, también tengo que decir, quitándonos un par de botoncios de los de abajo para enseñar un poquito de piernamen, ¿por qué no? Y aunque es un vestido que se puede utilizar muy de diario, os quiero demostrar que también se puede utilizar para salir. Me pongo estas gafas de chopard, que son chulísimas, tienen un cristal chulísimo y un brillantito, y este bolso que me lo dio mi madre en mi última visita a Sevilla, que ella tenía guardado desde hacía un montón de tiempo. Así que, bueno, creo que le va fenomenal porque es rojo, tiene un montón de lentejuelas y de brillerío, que también es tendencia esta temporada. Y bueno, junto a mis zapatitos rojos y tal, creo que al final le hemos dado un vuelco, ¿no? A lo que es un vestido de punto bastante sencillo para convertirlo en algo más glamuroso, más elegante, y para vernos con ese puntito extra, porque igual lo podéis utilizar a lo largo del día con unas zapatillas deportivas, pero oye, podéis tener en el coche metido, que si, el zaconcito, un bolsito de lentejuela y tal, e iros a tomar unas cañas, unas copitas por la tarde-noche. Yo cuando me lo vi puesto tan simple dije, a esto hay que meterle un poquito de poderío. Yo igual también sí que me lo pondría con unas botas, no con unos botines, porque el vestido es midi, igual cortarían la pierna y me harían el efecto de más bajita, pero sí que con un zapatito así de punta o con unas botas, creo que es un vestido que puede quedar precioso. Vuelvo a repetir, mucha calidad en este vestido y mucha tela. ¡Next! Paso a lo que sería el último vestido, que este sí lo veo muy para salir y creo que os puede encantar. Es este vestido negro que estáis viendo aquí de Mangala Sisa y que tiene una pequeña transparencia en el escote. Por lo demás es un vestido muy sencillo, es un Little Black Dress, de estos que podemos utilizar para todo, un fondo de armario para todas y que existe en todas esas tallas que os decía antes. Es un vestido pegado, tiene una rajita por detrás, ¿vale? Para facilitar también el movimiento de las piernas y a mí la verdad es que me ha encantado. Creo que tiene muchísimas posibilidades y yo no sé por qué, pero he dicho, oye, y si me pongo unas botas así claritas, un buen pendiente y un bolso negro, ¿yo podría pasar con esto de un outfit de día a uno de noche? He comprobado que sí. Es decir, que tal y como me estáis viendo podría pasar un día entero y creo que iría totalmente acorde a muchos tipos de situaciones, ¿no? Ya sea a una reunión o a una cita o a quedar con mis amigas. Y es que si realmente me preguntáis que hay en este vídeo que fuera esencial en el armario, os diría que un vestido como este, antes que pillaros algo de polipiel, que a mí me flipa y ya habéis visto lo bonito que es todo, o incluso el vestido de punto, este vestido es un más. Y además no sé si podéis comprobar a través de la pantalla, yo creo que no, la calidad que tiene el tejido. Parece que es una tela de tipo, no sé cómo se llama así, bandage o banda o algo así, no recuerdo el nombre en inglés, os lo dejaré por aquí, que es un tipo de tela que trabaja mucho, por cierto, Fashion Nova en los modelos de fiesta, que suele ser muy elástico pero también muy duro y que se pega al cuerpo pero siempre reduce algún centímetro. Entonces, sé que me lo estáis viendo muy pegado porque no llevo fajitas y no llevo prácticamente nada por debajo, ni medias ni nada, pero tiene ese efecto. Y sí, lo veo un vestido de muy buena calidad. Y llegamos probablemente a mi outfit mega favorito de este vídeo. Me pongo nerviosa, o sea, me entran ganas de sonrojarme y todo, ya estoy sonrojada. Igual me decís, oye María, pues tampoco es para tanto. Yo, en serio, me veo preciosa y creo que la cámara no le hace ningún favor. Pero bueno, os lo enseño por aquí. Se trata de este conjunto que he conformado de top, que tiene un cutout con pantalón de tipo cargo, satén, ancho, de los que me gustan a mí, vamos. Pero con este brillerío súper potentorro. Las dos piezas las he escogido en el tono verde oliva. Y ya os digo, igualmente todas las piezas, o casi todas las piezas que os estoy enseñando, están disponibles en más colores, ¿vale? Pero la he cogido en este color porque sí que creo que el verde así matado me sienta muy bien. Y la verdad es que me ha encantado, pero súper mega encantado ponerme esto. A ver, os cuento, tema de tallas. Yo por arriba estoy llevando unas 2XL de tallas grandes. Me hubiera cogido las 2XL normal, como hice en su día con las camisetas que tengo de dedró. Y el pantalón, si os tengo que decir, que me está grande. De hecho, a ver María, date la vuelta. Sí, me he puesto las pinzas del pelo por detrás porque yo pensando que no iba a caber, pues me cogí una talla de más. Y no, la verdad es que la diferencia entre talla y talla es bastante. Y bueno, como estáis viendo, pues me queda enorme. Pero aún así me gusta. Es decir, no sé si realmente arreglar este o descambiarlo y volver a por una talla menos. Pero es que me flipa. O sea, es que el pantalón no puede gustarme más. ¿Por qué me gustan tanto los pantalones cargo, María? Qué pesadita está la semana pasada el militar. Y ahora esto. Bueno, pues lo primero deciros que os queda un poquito de vídeo todavía. A ver, os cuento que según mi silueta, a mí los pantalones cargo de toda la vida me han gustado mucho porque creo que me sientan muy bien. Es decir, marcan lo que es mi cintura, que es más estrecha, y lo que es la barriguita y el culamen, que yo los tengo más gorditos, pues como suelen ser pantalones sueltos, me los cubre sin necesidad de tener un pantalón ajustado encima. Y después, lo que es la pierna, como también tengo las piernas gorditas, creo que también compensa mucho mi silueta. Pero el plus es que ¿por qué cargo y no un pantalón palazzo ancho normal? Pues porque normalmente tienen bolsillos a los laterales que ensanchan un poco más la parte de arriba. Entonces lo que hacen es equilibrar mucho más el tamaño de mis piernas con respecto a mi torso. El pantalón lo escogí porque creo que es un pantalón que puedo utilizar de diario o también de noche, es decir, que es muy todoterreno. Y la parte de arriba la escogí porque ya tenía tops de canales de Amazon. Os lo recomendé muchísimo en su día. Han sido tops que no he parado de ponerme en todo el verano. Me parece que tienen una calidad tremenda y que tienen muy buen precio. Y la verdad que estoy súper contenta con este conjunto. Pero os voy a enseñar otro. Si visteis mi primer vídeo sobre esta marca, sabréis que tuve una obsesión muy grande, y la sigo teniendo, con los pantalones anchos de Amazon. Creo que tienen un patronaje increíble y que son súper modernos. De nuevo, el tejido es buenísimo, las costuras están muy bien hechas. Y en definitiva, bueno, pues todo lo que sea pantalón ancho, que a mí me apasiona tanto y que no encuentro tanto en otras tiendas, en The Drop de vez en cuando tienen colecciones exclusivas que creo que son la leche. Y bueno, aquí es donde entra este modelito de aquí. No es un pantalón cargo, es un pantalón de pinza tipo globo. Pero como estaréis viendo, no es que me esté grande, no, me está enorme. Volví a cogerme una talla más. Y, señoras, igual, a ver, me lo podría poner así también, ¿no? Pero es que se me van cayendo. Toda la parte de detrás de las tallas grandes es elástica, así que ni siquiera hace falta con estos dos últimos que me esté abrochando o desabrochando la parte delantera. O sea, es que me los meto tal cual. Pero bueno, no os preocupéis porque vamos a arreglar esto. El top, por cierto, también vuelve a ser de una talla más a la que lo suelo escoger. Es de las 2XL grandes en vez de las 2XL normal. Y como veis, la sisa, pues, hija mía, me está grande, ¿vale? Pero no hagáis caso a eso. Yo lo que os quiero es enseñar el conjunto, que me parece muy elegante y muy moderno. Le voy a meter un cinturón, porque es que no tengo otras, para poderos enseñar este pantalón y ver cómo debería quedar originalmente. Y fijaos en que además, si le meto el cinturón y lo dejo tal cual, no queda tan bonito. Así que lo que voy a hacer es ir sacando toda esa tela que va sobrando y se va frunciendo por la parte de arriba del cinturón, ¿vale? Para que quede más como si fuera un pantalón tipo paperback, aunque esa realmente no es la idea del patrón, ¿vale? Pero al final, como estaréis viendo, yo creo que queda un look muy chulo. Y también estoy pensando en si quedarme con esta talla extra o no, porque es que creo que le da un toque súper tendente y súper moderno a un look tan sencillo, ¿no? Como es este, que se puede utilizar en el día a día, podéis ir a trabajar, podéis hacer un montón de cosas. Incluso le ponéis una blazer encima. Yo creo que queda un look súper, súper en tendencia y totalmente de actualidad. Vamos, casi que de ir a Fashion Week. Y es lo que os decía antes, no he visto nunca estos tipos de pantalones tan modernos para talla grande. Creo que son patrones como que muy de diseño, que solamente estoy encontrando en The Drop. Por eso mi pasión por esta marca, señoras. El pantalón ahora mismo no recuerdo si también era de un tono verde oliva, aunque es más bien casi que marrón. Y el top, sí, como veis es marroncito, así tipo chocolate. También con un subtono grisáceo, es decir, más frío, que creo que es el tono que a mí me viene. Pero bueno, vamos al siguiente look. Vamos al siguiente. Yo sé que me estáis viendo esta camiseta y no podéis parar de preguntaros, María, ¿de dónde es esto? Pues esto también es de Amazon. Y en concreto, bueno, estaréis viendo ya el look por aquí. Esta camiseta es de Urban Outfitters, que es una marca que también os recomendé para las camisetas con hombrera. Son camisetas que yo también compré en Amazon. Y bueno, pues esta es una camiseta que tiene muy buen patronaje con este cutout en el pecho, que disimula, la verdad, que bastante bien lo que es el sujetador, si queréis llevarlo. Tiene un corte que queda justo en el hombro, es de manga larga, creo que se ajusta súper bien al cuerpo. Tienen también un tejido como que súper, súper gustoso. Y la verdad es que me parece súper sexy, así que no sé, pues por eso lo estoy utilizando y por eso os lo quería enseñar. ¿Qué es lo que ocurre en este look? Bueno, pues que como estaréis viendo, el pantalón y la camiseta no son del mismo color. Yo creía que el pantalón era negro y me quería conformar un look aquí como que súper moderno y tal, con la camiseta y el pantalón, pero no, resulta que el pantalón es azul marino. Whatever, este pantalón sí lo escogí en mi talla habitual y veis que me queda perfecto. Como veis tiene otro tipo de corte, pero vuelve a ser un pantalón ancho, que ya sabéis que es tendencia, pero bueno, aparte que sea tendencia es que yo creo que me quedan muy bien. Y bueno, este como veis sí que es de tipo cargo porque tiene esos bolsillos en los laterales y tal, pero también combina esa tendencia con el tema de las pinzas. Pero me flipa, o sea, este pantalón lo vieron en mi equipo cuando fueron a plancharlo y me dijo una compañera, no me gusta nada, parece un pantalón de trabajo. A ver, le doy un poco la razón en el sentido de que es verdad que tiene un tejido tan rudo, tan grueso, para que tenga esa caída tan sobria que es cierto que el tejido se hace raro. Es como, bueno, pero ¿esto qué es? Tiene una tela hiper rígida, pero al mismo modo eso es lo que hace que, como decían, pues el pantalón tenga este no movimiento o casi no movimiento y esta caída tan, pues tan seria. A mí me gusta mucho y al mismo modo me parece súper divertidísimo conformar un look así. Me encanta, me siento muy cómoda. Ya sabéis que a mí me encanta usar partes de arriba que sean muy ajustadas, muy pegaditas y partes de abajo algo más sueltecitas. Creo que es lo que más me favorece. Eso sumado a la obsesión que tengo con el tema pants de Amazon, pues es lo que me ha hecho coger estos tres últimos looks. Por cierto, tema largos. Que ya sabéis que yo tengo una altura media, mido 1,66. En realidad no soy tan bajita, que siempre digo, soy bajita, no soy bajita. Suelo tener el problema en la mayoría de los pantalones de que a lo mejor me sobra un poco el largo. Depende qué marca, ¿no? Pero en Amazon sí que me ha pasado alguna vez y he tenido que cogerle los bajos. Este pantalón creo que tiene lo que es el largo perfecto para llevarlo con botas. Los estoy llevando con los botines que ya me visteis de Kiabi con esos acharolados que son preciosos. Así que por ese dado estoy muy contenta porque no los voy a tener que arreglar. Y nada, que me ha encantado. Oye, me parece que queda súper limpio el pantalón. Me ha encantado. Y la camiseta igual. Y bueno, señoras, hasta aquí estos ocho lucámenes.